¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy después de un montón de semanas y mucho, mucho más talk. Les traigo una receta. Lo que pasa es que les estuve subiendo vlogs, entonces creo que ya no estuve fastidiada los vlogs. Me quedan creo que dos. No estoy segura. El fin de semana quise dejarles una receta y no sé por qué no había grabado esta receta antes. Es la torta o pastel, ponqué, no sé, depende de cómo digan sus países. Esta torta siempre que la hago queda divina. A todo el mundo le gusta, es súper esponjosa y les prometo que es demasiado fácil de hacer. Yo les voy a ir contando porque ya está lista cómo la preparé. Porque había un poco de ruido hace un rato y yo dije, ay, ¿lo voy a grabar así? Porque si no, no iba a grabar nada. Y siempre, ahí viene otro carro haciendo ruido. No sé si lo escuchen, pero lo vamos a ignorar. ¿Cómo? Les iba diciendo, ok, vamos a ignorar los ruidos. Son dos ingredientes, por lo general estos ingredientes los tenemos en casa. Y viene otro carro. Lo primero que tienen que hacer es precalentar el horno. Yo nunca les digo, o casi nunca les digo que precalienten el horno. Lo siento, sé que está mal, pero es que mi horno otra vez está loco, X, no importa, precalienten el horno. Y mientras dejan el horno precalentando, lo que van a hacer es que van a tomar un bowl, un envase, donde puedan usar la batidora o si ya la batidora tiene envase, bueno, no me hagan caso, coloquen ahí todas sus cositas. Y vamos a comenzar colocando 210 gramos de mantequilla. La mantequilla les recomiendo que esté a temperatura ambiente. Esto les va a servir muchísimo al momento de batir porque batir la mantequilla fría es un fastidio. Las veces que lo he hecho porque tengo la mantequilla en la nevera es un fastidio, o sea, que quede toda cremosa. Y la idea de, secreto también de la torta para que quede bien, es que la mantequilla tiene que quedar cremosa y de un color blanco. O sea, que es como amarillita. Y ustedes la van a batir, 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 batir un rato, no tanto rato porque ya ella se comienza a poner blanquita rápido. Y cuando ya ustedes vean que tengan esa textura súper cremosa, ahí es el momento de agregar el azúcar. El azúcar, vamos a necesitar dos tazas de azúcar nada más. Y no se la vamos a lanzar toda de golpe, sino que vamos a ir agregando el azúcar poco a poco. Agregan un poquito, integran bien con la mantequilla y van a continuar mezclando muy bien. Este proceso lo vamos a repetir hasta que terminemos de colocar toda nuestra azúcar. Una vez tengamos todo nuestro azúcar ya con la mantequilla, vamos a continuar batiendo. Yo les recomiendo que batan entre unos 5 o 8 minutos, que el azúcar se trate de disolver y unir bien con la mantequilla. Y una vez tengamos esto listo, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la vainilla. Vamos a tomar los huevos, vamos a necesitar 5 huevos. A mí me gusta cada vez que voy a trabajar con huevos, colocarlos en un potecito aparte, o sea, los rompo y los coloco en un envase para asegurarnos que no tengan nada raro, que estén buenos y no lanzarlos como que de una a nuestra mezcla y que por mala suerte nos da alguno malo. Así que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a separar nuestros huevos uno a uno en un potecito, que todo esté bien. Y vamos a ir incorporando huevo por huevo. Agregamos uno, mezclamos muy muy bien, que cuando ya veamos que no queda nada por ningún lado, que todo esté bien mezclado, agregamos el otro y esto lo vamos a hacer con los 5 huevos. Una vez tengamos nuestros huevos bien integrados, el polvo para hornear, a mí me gusta agregarlo en este paso. Van a ver como la torta va tomando como esa textura súper cremosa y es el momento de la harina y la leche. Este paso es súper fácil porque ya casi vamos a terminar la torta, ¿vieron qué rápido está esta torta? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra harina y la leche y la vamos a ir agregando poco a poco, intercalando los ingredientes. O sea, primero colocamos un poquito de harina, un poquito de leche y así vamos a ir mezclando muy bien hasta terminar de usar nuestros dos ingredientes. Aquí van viendo como la masa va tomando esa textura sedosa, ustedes van a continuar mezclando muy bien con la ayuda de la batidora. Y una vez que terminen de colocar estos dos ingredientes, y vean que todo está muy bien integrado, les recomiendo que mezclen también unos 5 o 8 minutos más. No batan demasiado la torta porque traten de mantener esa textura que les estimo usando ahorita en pantalla porque no sé qué textura decirles, es súper sedosa, se ve... no sé cómo decirles, pero bueno, se ve súper cremosa. Una vez que hayamos batido muy muy bien nuestra torta, lo que vamos a hacer es que ya apagamos nuestra batidora, colocamos nuestra mezcla a un lado y vamos a necesitar un molde, el mío es más o menos de este tamaño, este no es tan pequeño ni es tan grande, es mediano. Y al molde le vamos a colocar mantequilla y harina. Aquí yo hago como una variante, este... si le coloco mantequilla, pero en vez de harina de trigo utilizo harina de maíz. ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo haciendo eso y siento que se despega más rápido, no sé por qué, pero me funciona y bueno, desde ahí lo hago así. Entonces vamos a colocarle en mantequilla por todo el molde y harina de maíz. Cuando tengamos esto listo, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra mezcla, la vamos a colocar en el molde muy bien. Y le van a dar como unos toquecitos como para sacar esas burbujitas de aire que pueden quedar cuando colocamos la mezcla. La mezcla. Disculpen. Ajá. Colocamos la mezcla y damos toquecitos, toquecitos. Ya nuestro horno debería estar caliente y lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestra torta. Traten de colocarla en todo el centro del horno. Y vamos a esperar exactamente una hora. Yo espero una hora y cuando, y de todas maneras ustedes a la hora van a abrir el horno y van a ver que está ligeramente dorada. Ahí es que le van a meter un cuchillo, dicen un palillo, yo nunca uso un palillo, pero bueno, yo uso un cuchillo y se lo pongo en el centro y cuando salga seco es que ya está lista. Otro consejo les voy a dar, no estén abriendo como que el horno durante esa hora porque no, no sé, siempre me decían que no hiciera eso. Entonces bueno, yo les digo este consejo porque no sé qué pasa cuando abres el horno, le entra aire, no sé qué cosa, se cae, entonces bueno, no levanta. Esa era, porque no levanta la torta. Y cuando ustedes vean la torta en verdad crece bastante, les voy a mostrar las imágenes por acá. Y a mí me gusta desmoldarla cuando está caliente, lo que hago es como que volteo, levanto y van a ver como ella sale. Si levanta y siente que no sale, le pueden dar unos toquecitos con el guante, no con la mano porque está caliente, al envase y ella va a salir y ya tienen su torta lista. Eso sí, antes de picar, déjenla enfriar más o menos una hora, dos horas, no sé, nunca me ha gustado picar la torta tan caliente. Hay gente que le gusta comer la torta cuando está súper, o sea, cuando está recién salida del horno. A mí no. Entonces bueno, una vez que esté lista, lo que pueden hacer es que piquen sus pedazos. Y aquí les voy a mostrar cómo queda la textura de la torta. De verdad que queda súper rica, sabe muy bien. Luego, ya este como es una torta básica, ustedes le pueden poner encima lo que más les guste. Mi cubierta favorita es chocolate derretido con leche condensada. Creo que es la que más utilizo, pero bueno, aquí como les estoy mostrando la torta básica, no le coloqué nada. Y, amigos, esto ha sido toda la receta de hoy. Y bueno, amigos, esta torta llevo muchísimo tiempo haciéndola desde que estaba en primaria, no me acuerdo exactamente, como no sé si tercer grado, cuarto grado, no tengo idea, que me gustaba como que inventara la cocina. Y esta torta siempre me ha funcionado, siempre sale bien, así que si la quieren preparar, se las recomiendo porque es verdad que queda súper, súper rica. Espero que les haya gustado esta receta, capa, sigue haciendo más videos tipo así, que hago la receta con el ruido y les quito el ruido y luego yo les cuento qué tal. No sé, comentenme qué tal. Y bueno, nos vemos en un próximo video, que creo que capaz sí les subo el otro vlog como para ir equilibrando aquí en el canal. Me sigue riquiendo, amigos. Estoy haciendo demasiado calor ahorita y a mí se me ocurrió cocinar con esto. Esto es horrible para cocinar, no lo hagan, no lo hagan porque no sé qué me pasó por la cabeza. Y bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado mucho, les voy a dejar por aquí mis redes sociales. Los quiero mucho, les mando un beso. Bye, nos vemos en un próximo video, que no sé cuándo vuelve a cocinar. Tengo varias recetas por ahí pendientes que quiero hacer. Así que bueno, me despido. Bye.